Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión me encuentro en una tienda porque voy a comprar unas cosas que necesito para celebrarle el cumpleaños a mi esposo. Él este día está cumpliendo años y le vamos a hacer una pequeña celebración en casa y ando aquí viendo a ver qué encuentro por acá. Necesito unos platitos, vasos, tenedores, algunas cositas para decorar y en esta tienda hay muchas cositas acá que venden, como ustedes pueden ver, muchas cositas para cumpleaños, cosas bonitas. Aquí ando con mi niña y le vamos a tener una sorpresa cuando él regrese de trabajar este día. Quédense y disfruten de mi video. Nos vemos al momentito. ¡Suscríbete al canal! 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 Y fuimos con la niña a comprar una tienda que vende, le dicen Family 99, pero venden ahí de toda, le dicen 99, pero son poquitas cosas las que hay de 99 y la mayoría de cosas pues son precios más altos, pero se encuentran cosas también económicas. Y ahí compramos ya estos globitos, estas bolsitas de globos, cuestan 1.69 cada bolsita, esta cuesta 1.49, le compramos esta chonguita porque a la niña le hemos arreglado un regalito y no tenemos la chonga para ponerle, le compramos estos platitos porque queríamos decorarse de color azul. Y también tengo un plato donde yo voy a poner el pastel. Ah, para poner el pastel compramos esta base porque no tenemos base y compramos, esta me costó 6.99 de dólar para poner el pastelito. Compramos estas velitas, este, compramos estos platitos porque a la niña le gustaron, aunque queríamos color azul los platos, pero, y los adornos, pero, después ella quería eso y encontramos solamente de este, de este banner de Happy Birthday. Y la de pastel, ¿cómo está el bonito? Compramos de este porque los demás eran como para niños. Una cuchara. Ah, unas cucharas para el pastel. No había en color azul, pero compramos en celeste. Habían de todos los colores, menos azul. ¿Y ese es azul? Ese es azul, claro. Y un azul de coquet. Y compré también este listón porque le vamos para, para ponerle a los globos ahí para adornar. Compramos estos coquet. Ya, si miran, ya mi niña ya se comió uno acá. Sí, ¿verdad? Sí. Y este pastel es pequeñito. Ya lo conté, mami, ya lo conté. Sí, mi amor. Este pastel es de estrés leche y le había mandado a imprimir la foto. Y un globo. Lo compré ayer. Y un globo. También, el globo. Y lo que está en la nevera se arruinó la foto. Yo había mandado a imprimir una foto y decía, feliz cumpleaños. Francisco se llama mi esposo. Francisco Amaya. Francisco Amaya, sí. Lo que estuvo en la nevera se arruinó. Creo que, pues, no sé por qué. Yo me comí una paleta. Bueno, pero la intención es la que cuenta. Y compré un pastelito pequeño por dos motivos. Porque ya la otra semana mi niña cumple años y vamos a comprar otro pastel. Entonces, por eso compramos un pastel pequeñito. Y también el otro motivo es de que todavía tenemos postre de budín que yo hice para el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracia. Y también tenemos postre de pie de apple, de pie de manzana. Sí, y una banana. Sí, mi amor. Por eso compré un pastel pequeñito porque no, este, hay mucho postre y también, este, el otro motivo, el tercer motivo es que a mi esposo le gusta el pastel. Su preferido es el tres leches y tres leches solo había así pequeño. Porque este lo compré de los que ya tienen ellos preparados y solo llevé la foto y la imprimieron. Y solo había así pequeñito, nada más. Entonces, compré este tres leches. Compré también esos cocaine para adornarle un poquito. Porque ya cuando compré el pastel, sentí que era muy pequeño y dije yo, bueno, para adornar unos cocaine más. Y, ¿qué más, hija? Y también, ya ready para ponerlo ahí. Ya, ah, sí, ahí ready. Aquí le vamos a ubicar el pastel. Ya lo vamos a limpiar. Y compramos estos dos globitos. Eso no compré. Y también, este, bueno, esas son las compras que hice ahorita. Y, este, vamos a empezar a adornar y a ratito nos seguimos viendo. Gracias por estar aquí. Y les invito a que se suscriban a mi canal. Que si les gusta que les den like. No, mi amor, lo va a arruinar. Y que me comenten. Nos seguimos viendo de momentito. Gracias. Aquí nos encontramos ya celebrándole el cumpleaños a mi esposo. Es una celebración pequeñita, solo con, en familia acá, los que vivimos en casa. Y estamos aquí disfrutando, tomándole fotos. Aquí está ya con su pastel. La niña está entregando un regalo que le teníamos preparado. Aquí estamos todos contentos. Y tratamos siempre de disfrutar de nuestros momentos en familia. Momentos para nosotros especiales. Acá está mi hermano también dándole un regalito a mi esposo. Y la niña, ella, está ahí. No se despega del pastel. Y aquí vamos a disfrutar de unas ricas pizzas que compramos. Que eso, encargamos de comida, pizza y otros antojitos por acá. Ahí como ven, mi niña, ella está muy feliz disfrutando. Les invito aquí que disfruten nuestro video. Gracias por estar acá. Una amiga nada más invitada, nada más es nuestra invitada. Y disfruten acá nuestro video. Y sigan con nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.